En el segundo final, Deportes Santa Cruz 1, Deportes La Pintana 2. Deportes Santa Cruz no pudo de local ante Deportes La Pintana cayendo por dos goles a uno en la quinta fecha del torneo profesional de segunda división. En un trámite parejo, el conjunto santacruzano no pudo mostrar el nivel de juego exhibido en las jornadas anteriores ante un rival que llegó a proponer al Joaquín Muñoz García. En la primera etapa, el tanto del seleccionado de Palestina, Matías Jadwe, a los 29 minutos parecía que iba a ser la llave que destrabara un parejo primer tiempo. Sin embargo, en el complemento, La Pintana nunca bajó los brazos y arremetió sobre el pórtico de Rodrigo Flores, quien no tuvo una buena tarde. Así llegó el minuto 72 y Sebastián Alarcón marcó la igualdad para el cuadro capitalino que silenció a los casi 2.000 hinchas santacruzanos que asistieron al encuentro. Santa Cruz no pudo reaccionar ante el buen momento de La Pintana y fue así como a 10 minutos del final del partido, Diego Inostroza marcó la ventaja para el forastero corroborando la estrategia planeada por el DT Cristian Muñoz. Sobre la hora, Matías Jadwe pudo haber marcado la igualdad, pero inexplicablemente mandó la pelota al cielo colchabuino. Fue más o menos como lo habíamos dicho antes. Lo leíamos así y sabíamos que era un real complicado, que la gente también te condiciona harto porque si tienes estadio lleno hay una presión extra también para los cobros y todo lo demás. Lo conversé con Aracena antes, le dije ojo cuidado que la gente por ahí te va a gritar todo y sabíamos que iba a ser complicado. Ahora también sabíamos que teníamos nuestras cosas y que podíamos complicar a Santa Cruz. Teníamos claro los fuertes que teníamos, el primer tiempo no anduvimos bien, hicimos un remesón en el entretiempo de Escaparín, con cambio incluido para despertar un poquito porque no tuvimos primer tiempo a la altura de lo que somos nosotros o de lo que veníamos haciendo y sentimos que podíamos, que teníamos equipos y jugadores como para poder dar las vueltas y gracias a Dios mediante se dio e incluso podría haber terminado más abultado al final. Pero porque después del 2-1 Santa Cruz se vino encima a buscar el empate y nosotros tuvimos los espacios como para poder liquidarlo de forma categórica. No lo logramos, también Flores evitó un par de ocasiones claras nuestras, pero el triunfo es importante porque nos revitaliza y nos dice que estamos en carreras. El que ganaba hoy día se quedaba en el lote de arriba y eso nos da cierta tranquilidad para lo que viene ahora. Bueno, creo que un primer tiempo, creo que fuimos dominadores, no sé si superiores, pero por lo menos anotamos un gol ante un equipo fuerte, con una propuesta distinta al resto de los cuales habíamos enfrentado, que sacaba provecho de cada pérdida nuestra. Si bien defendimos bien en los primeros 45, pudimos anotar un gol, incluso alguno más, no lo hicimos, el rival también juega, también creció el segundo tiempo, le sacó provecho a muchas pérdidas nuestras, por ahí recuperaron en un sector y ya terminaron por el lado contrario, lo cual nos hizo daño y al final se terminaron quedando con los puntos, que para mí, por la situación clara que perdimos en los últimos minutos, hubiera sido justo un empate. Si bien un rival muy difícil como es Valdía en su casa. Sí, es que todos los rivales son difíciles. Yo la verdad que nosotros no menospreciamos a ningún rival, son todos fuertes, hay partidos, los partidos hay que jugarlos, hay que ir partido a partido, el tema ese del puntero, la verdad que ni los sueños ni me dan muchas vueltas en la cabeza, sino que más que nada nos dedicamos a entrenar, a trabajar, desde la humildad, desde el esfuerzo, desde el compromiso con los jugadores, y llega un torneo muy largo, entonces hablar de puntero o clasificado, creo que es muy prematuro. Esta quinta fecha también supo la goleada por 6 tantos a 1, que Naval en Coronel le propinó a Municipal Mejillones. Linares sigue sin conocer el triunfo y cayó 0 a 1 en casa, ante Deportes Valdivia. Melipilla en tanto venció por 1 a 0 a San Antonio Unido en casa. Mayeco derrotó por 3 a 1 a Lota Schwager, y en el Municipal de Los Andes, Trasandino venció con comodidad a Colchagua por 3 tantos a 1. Con la derrota, Deportes Santa Cruz perdió su invicto y el liderato de la tabla de posiciones, ubicándose ahora en la sexta posición con 7 unidades. Lapintana en tanto sigue junto a Deportes Valdivia en la cima del torneo con 10 puntos. Melipilla y Trasandino con 9 unidades comparten el tercer lugar, mientras que Naval ahora está quinto con 8 puntos. Octavo, San Antonio y Mejillones con 6 puntos. Décimo está Colchagua con 5. Más abajo, Ovalle que quedó libre en esta fecha con 4 puntos. Y cierra la tabla de posiciones, Lota Schwager con 2 unidades y Deportes Linares con 0 puntos. La próxima fecha que se jugará este fin de semana de Fiestas Patrias, trasladará a Deportes Santa Cruz a Valdivia para medirse con el líder el domingo a las 17 horas. Mismo día en que Colchagua jugará de local ante Melipilla, Lapintana reciba a Naval y en el duelo de colistas Lota Schwager reciba a Linares. Para el miércoles 23 de septiembre quedó programado el partido entre Ovalle y Trasandino, mientras que el 30 de septiembre San Antonio recibirá a Mayeco en la región del Puerto de la Quinta Región. Libre quedará en esta fecha el conjunto de Mejillones. ¡Gracias! ¡Gracias!